Amigos, yo he tenido muchos meses que querido venir al Distrito Federal a Grafo Café. Es un café donde te leen tu grafología, te leen tu firma y te hablan de tu personalidad. Y está con nosotros María Fernanda Centeno. Hola. Muchísimo gusto estar aquí. No, al contrario, bienvenido. ¿Qué onda que viniste? ¿Qué amor tan grande de Guadalajara? Sí, de Guadalajara aquí visitándola, así que visitando a las estrellas. Y yo preguntándote por las tortas ahogadas. Sí, ya la invitamos, ya hicimos aquí un pacto para llevarla a comer tortas ahogadas. Pues bueno, ahora sí que vamos a lo que nos truje. ¿Qué es esto de la grafología? Y si lo puedes explicar. Así que leer mi letra. José Adrián, impaciente, directo, terco, empático, idealista, determinado, muy libre, generando contenidos todo el tiempo. No aterrizas todas tus ideas, cachondo, apasionado, sexual, impaciente. Dime sí, dime no, pero dímelo ahora porque es muy importante la incertidumbre. Terminas lo que piensas, no te gusta dejar nada a medias. Muy definitivo, de repente está hiriente con las palabras. Acelerado, muy leal, muy observador. Por un lado infantil y tierno, por otro lado dominante, terco y muy entregador. Una persona muy contundente, muy precisa, pero normalmente autocrítico. ¡Wow! Muchas gracias por venir. No, Alcantara, gracias, estimada de Fernanda. Bienvenido. Creo que sí, creo que sí, algunas, pues bueno, casi todo, casi todo de mi personalidad. Soy de efectiva común. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Si vieron acá, ¿dónde te pueden quedar? Y chequen ahí todo lo que están subiendo. Bienvenido. Muchas gracias. No, te dejo aquí. Bienvenido.